D.J. Lasky lo tiene claro en 3, 2, 1 ¡Lasky! En esta mierda lo extermino, sabes que escribo, no pueden hacerlo guapos si yo ya pillo el disco. Estoy haciendo fisco, suena más estricto, me estoy haciendo experto en follar al incantino. Con el otro a mi primo, ritmo con el sal, el Karen lo puede partir cuando viene el instrumental. Dime que tu doble tempo suena demasiado mal, llegué a decirme el talento para mandarte a otro lugar. Yo no tengo doble tempo, yo no copio, yo rapeo muy lento porque tengo estilo propio. A veces me las desmarco, viejo la caja final, pero al final siempre me salgo. Salta la base y mira algo, lo siento, espérate que suena un pecado como en fallas. Tú te callas, llame la suda a esta batalla y la polla, tú comiendo pollas, yo puliendo joyas. ¿Sabes lo que pasa primo? ¿Qué saben? Yo soy un dios. Se ha saltado la base porque se ha escuchado el altavoz. Malión con Dios, yo lo parto hoy, porque saben que para mí la me ato solamente es un doy. ¿Qué pasa es que le cante? No pasa nada, cante. Puedo hacerlo guapo, si no pase le cante. El Karen tiene asiento que aún me penetra la batalla. Sabes que nadie lo calla porque es duro igual diamante. Manos arriba que ahora viene la final. Juan se nega con Chilaco. Se van a matar o se van a soltar un freestyle, un buen trazo. Ya verás como yo te lo suelto bajo. En el bombo en la caja, el yungo en navaja también representa. Tú vas a pillar la baja, mírame en la suda tanto ya que ni siquiera te respondo. Si quieres luego te pongo yo fuera en un rondo. ¿Qué me cuentas? Abre el astro si yo sueno más elástico. Hablando en navaja, tú solo eres un cuchillo de plástico. Yo vengo haciendo flash a ver que te he ganado hasta el Epiphone. El Karen feeling siempre lo hace ya más rápido. Lo que pasa que soy ácido. Y hoy te acompaño con mi coche porque yo soy Hamilton. Píllalo cabrón, en esta mierda soy escuálido. Tú no vales para esto, en algo válido. Tú eres un Hamilton, pierdes el control. Tú eres un vaso de hielo tío, pero opuesto al sol. Mi estilo es el sol tío, el que te calienta. El que con solo una frase fijo te revienta. Ese collar que te lo ha regalado la palienta. Para llevarte así del cuello bien cerca. Espérate que John te la trae de vuelta. Manos arriba para la rima más jodidamente esperta. Jodidamente esperta es un nadie. Viene haciendo el dance a ver que representa a nadie. Lo que pasa que yo vengo con el vibe. Tú no quieres correa, así no te quiere nadie. Escribo, eso es lo que hay, vienes de freestyle. Como vienes Karen y él lo parte con sus nai. Lo que pasa que como yo no hay rato instantáneo. Te piso la cabeza y te quedas sin cráneo. Me quedo sin cráneo en la instrumental, chaval. A mí me quiere la chica más guapa del local. La tienes ahí enfrente, mira, un saludo porque a este toyaco le decimos adiós que te den por cu. Espérate los ritmos para que después tú la puedes terminar. Yo un oso con el mapú. Y tú, ¿dónde dueños vas? Yo me vas a dar clases en la instrumental de actitud. Tiempo. Ruido. He dicho ruido. Ellos son grandes, ven, Yoko. Dios mío. Joder, ojalá hubieran puesto para todos en la final, tío. Jurado, lo tenemos. Tres, dos, uno. Tiempo. Yoko se lo lleva. Es el tercer puesto. Gael es increíble con su cuarto puesto. Huevos ahí, hermano, café. ¡Gracias!